Con motivo de celebración de la Feria Nacional Ganadera 2013, la Municipalidad tiene programadas ya varias actividades. Queremos informar a la población en general, aprovechando los medios de comunicación como son ustedes, para informarles que lastimosamente el sistema de agua potable ha sufrido algunos desperfectos en lo que es una llave de paso. Esta se encuentra en un tanque de distribución ubicado acá en lo que es el Cerro Colorado. Y por ese motivo, pues el servicio del vital líquido ha sido irregular, tanto ayer como este día, pues en la ciudad de Cutiapa. Queremos suplicar a la población en general, nos tengan un poquito de paciencia, ya que el señor alcalde municipal ya hizo las gestiones respectivas ante la empresa que se encarga de la reparación de esta llave. Y el día de hoy, pues andan personeros de la municipalidad por la ciudad capital comprando este repuesto para allá colocarlo. Y así, pues la población tenga su vital líquido. Consideramos que el día de mañana ya el servicio está restablecido en los diferentes barrios y colonias de la ciudad. Se habla de que es una llave que tiene un costo muy elevado. Es afirmativo, por ese motivo, pues no se pudo comprar acá en la ciudad. Se llevó esta llave al torno del progreso, que es donde siempre nos han apoyado. Pero lastimosamente, esta ya se encuentra demasiado deteriorada y ya no tiene mucha vida útil. Por ese motivo, pues se tomó la determinación de comprarla. Y sí, tiene un precio bastante elevado de 10 mil quetzales. ¿Esta llave es la que abastece casi toda la rueda? Esta llave es la que nos permite sectorizar el vital líquido a los diferentes barrios y colonias. Por eso, hay lugares donde el vital líquido está directo, ¿verdad? Porque por el momento no tenemos la llave de paso, la que nos sirve para cerrar la distribución y que los tanques lleguen a su máximo, ¿verdad? Para luego distribuirla a las colonias o barrios a donde corresponde. Por ese motivo, pues tenemos este problemita, ¿verdad? Y esperamos que la población nos comprenda y tome las medidas ahí necesarias.